Buenos días, siendo las 11 horas con 25 minutos del día 19 de julio del año 2024, le damos la bienvenida a los dirigidores que nos acompañan como integrantes de la Comisión de Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos y en términos del artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, que se refiere a la verificación del Código, le solicito a la Secretaría del Técnico, licenciada Karina Ramírez, pase lista de asistencia, por favor. Claro que sí, como le indica la Presidenta, en cumplimiento del primer punto del orden del día, me permito pasarle esta asistencia. Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, Cíndico Municipal, licenciada Nicolás Maestro Blandero. Presente. Regidora, Ana Priscila González García. Presente. Regidor, Manuel Nájera Martínez. Presente. Regidora, Celia Guadalupe Serrano Villagón. Presente. Presidenta, le informo que se encuentran presentes cuatro regidores integrantes de este órgano colegiado. Además, se informa que se recibió oficio suscrito por el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, mediante el cual solicita que se justifique su inasistencia, toda vez que con anterioridad tenía actividades programadas inherentes al cargo. Encontrándonos presentes, la mayoría de regidores integrantes de la Comisión Edilicia antes mencionada, se procede a declarar existencia de coro, dando inicio formal y validez a la sesión ordinaria, tal como lo señala el artículo 51 y 58 del reglamento antes citado. Asimismo, en votación económica les pregunto si están a favor de justificar la inasistencia del Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, poseer así lo manifiesten de manera económica levantando su mano. Aprobado, continúe con el orden del día, Secretaria. Claro que sí, en cumplimiento del segundo punto del orden del día, procedo a dar lectura de la misma. Primero, registro de asistencia y declaración del código. Segundo, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos de fecha 28 de mayo del año en curso. Cuarto, lectura, discusión y en su caso aprobación de los siguientes puntos de acuerdo. 1. Proyecto de dictamen del turno a Comisión número 418 de la sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 27 de octubre del año 2022, que tiene por objeto la propuesta de aprobar en donación a favor del municipio el convenio de compensación de pago fiscal a favor del ciudadano Ignacio Navarro Díaz por el terreno que ocupa la calle Higuera y el predio de la Escuela Rural de la Delegación de Elvado. 2. Proyecto de dictamen del turno a Comisión número 608 de la sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 30 de marzo del año 2023, que tiene por objeto suscribir contrato de donación a favor del Organismo Público Descentralizado Instituto Tonarteca de las Artesanías del municipio de Tonalá, a fin de otorgar las artesanías que se encuentran en disposición de la antes dirección de la Casa de Artesanos, Dirección de Cultura y otras piezas que se encuentran bajo el resguardo de este ayuntamiento. 3. Proyecto de dictamen del turno a Comisión número 728 de la sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 29 de febrero del año 2023, que tiene por objeto continuar y dar cabal cumplimiento a lo establecido mediante Acuerdo de Ayuntamiento número 572 de la sesión ordinaria de fecha 23 de febrero del año 2023, relativo al estudio y análisis de la segunda medida de la concesión del Servicio Público del Gastro Municipal y los servicios complementarios. 4. Proyecto de dictamen del turno a Comisión número 770 de la sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 29 de junio del año 2023, que tiene por objeto se estudia el pago de compensación fiscal a la familia del finado Luis Preciado Partida a través de su albacea e hija, la ciudadana Paz Aurora Preciado Rodríguez, correspondiente a la afectación hecha a su predio entre 265.256 metros cuadrados por la apertura de la calle Caber Dueñas en la delegación del barrio. 5. Proyecto de dictamen del turno a Comisión número 782 de la sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 27 de julio del año 2023, que tiene por objeto celebrar convenio de colaboración respecto del predio propiedad municipal ubicado en la calle Paso Enaria, en la colonia Alameda de la Cislaquitán, con una superficie de 971.80 metros cuadrados, donde se pretende realizar actividades en beneficio a la comunidad por una asociación religiosa. 6. Proyecto de dictamen del turno a Comisión número 853 de la sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 28 de septiembre del año 2023, que tiene por objeto atender la solicitud de la Asociación de los Banderos e Introductores Cárdenas de Comunidad Jalisco, quienes solicitan que se inicie el proceso de asignación directa de la Asociación Pública del Servicio de Rastro Municipal. 7. Proyecto de dictamen del turno a Comisión número 955 de la sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 30 de julio del año 2023, que tiene por objeto la propuesta de creación y operación presupuestal del programa Becas para los Alumnos de Educación Básica, que consiste en una ayuda comunitaria de 500 meses. 8. Proyecto de dictamen del turno a Comisión número 962 de la sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 24 de diciembre del año 2023, que tiene por objeto se autoriza la desincorporación de dominio público y la consecuente baja del secretario municipal de cuatro vehículos propiedad municipal que han quedado obsoletos en virtud de su estado de incustar la declaración. 9. Proyecto de dictamen del turno a Comisión número 1002 de la sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 25 de mayo del año 2024, que tiene por objeto la propuesta de creación de un pantero municipal para los Alumnos de Educación Básica. 10. Proyecto de dictamen del turno a Comisión número 1033 de la sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 27 de febrero del año 2024, que tiene por objeto determinar la procedencia en la propuesta de desincorporación del gobierno público y la consecuente baja del inventario municipal de 300 artículos de equipo de oficina y cómputo que han quedado obsoletos en virtud de su estado de reparación. Quinto, asuntos generales. Sexto y último señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Cero de la presente reunión de trabajos. Gracias. Les doy cuenta, previo a aprobar el orden del día, que se recibió el oficio número 385, no, 2188 del 2024, girado a la suscrita por la arquitecta Verónica Osorio Gándara, directora general de Planeación y Desarrollo Urbano y Sustentable, en donde informa que recibió un oficio, las memorias digitales de los planos que son necesarios para la determinación del acuerdo o del proyecto de dictamen que habíamos analizado, que es el número 4, 418, que es el punto 1 del punto 4 del orden del día. Entonces, para efectos de poder darle un análisis a las memorias digitales que hicieron llegar, solicito que hagamos la modificación del orden del día, bajando ese tema, para una mejor resolución. Y los demás puntos quedarían de la misma manera, y con esas modificaciones les pregunto si están por la afirmativa de la aprobación del orden del día, les solicito lo manifiesten levantando su mano. Aprobado, continuamos con el orden del día. ¿Se lo va a dar el orden, síndico? El tercer punto del orden del día es la lectura y discusión, en su caso, aprobación del acta de la sesión de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos de fecha 28 de mayo del año. En este punto, les comento que, en virtud de que con anticipación se les envió el proyecto del acta de la fecha mencionada, me permito proponerse omitar la lectura y les solicito que quien esté a favor de su aprobación lo manifieste de manera económica levantando su mano. Aprobado, continuamos con el orden del día. Creo que sí, como punto número 24, punto 2 del día, es el proyecto de dictamen de turno a la comisión número 4 de 18 de la sesión ordinaria de ayuntamientos de fecha 27 de octubre de mayo del 22, que tiene por objeto... Ah, cierto. Este es el punto que se retiró y continuamos con el siguiente punto, por favor. Es el punto 608 de la sesión ordinaria de ayuntamientos de fecha 30 de marzo del año 2023, que tiene por objeto suscribir el contrato de donación a favor del organismo público descentralizado Instituto Tonalteca de las Artesanías del municipio de Tonalá, a fin de otorgar las artesanías que se encuentran en disposición de la dirección de la Casa de Artesanos, Dirección de Cultura y otras piezas que se encuentran a favor de acuerdo de este año. La iniciativa la presentó la de la voz, se va en desecho por los tiempos, y les pregunto si quieren hacer uso de la voz en este tema. Bien, si es de aprobarse como fue circulada la iniciativa, les pregunto si es de aprobarse levantando su mano, por favor. Aprobado, continuamos con el orden del día. El siguiente punto es el proyecto de dictamen en turno a comisión número 728 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 29 de junio del año 2023, que tiene por objeto continuar y dar cabo el cumplimiento a lo establecido mediante acuerdo de ayuntamiento número 572 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 23 de febrero del año 2003, relativo al estudio y análisis de la segunda medida de la constitución del servicio público de la sesión principal. Esas se hicieron algunas adecuaciones solicitadas por la sindicatura, ya están agregadas a la misma, y les solicito si es de aprobarse, lo manifiesten de manera económica levantando su mano. Aprobado, continuamos con el orden del día. el siguiente punto es el proyecto de dictamen de la Comisión Nº 770 de la Comisión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 29 de junio del año 2023 que tiene por objeto el pago de contratación fiscal a la Comisión Nº 770 a través de su obra e hija, la ciudadana Paz Dolor Opreciador Rodríguez correspondiente a la expresión hecha a su crédito por 265.251 cuadrados por la apertura de la calle es una iniciativa presentada por el regidor Edgar Osvaldo Bañales Orozco el proyecto de dictamen ya se les hizo llegar con antelación y les pregunto si es de aprobarse lo manifiestan de manera económica adelante vamos a preguntarle si solicitó el dictamen del área de planeación si es agregado el de planeación le prestas el expediente para que lo puedan revisar 366 Juniors 20¥2 21¥9 20¥00 20¥20 22¥21 22¥ tiras 22¥22 23¥20 22¥20 22¥38 22¥20 22¥21 22¥30 22¥20 22¥19 ¿Se lo hago llegar, síndico? ¿Cuál sería su propuesta? Bueno, ahorita anticipo mi voto, se hará en la abstención, hasta el tanto no tenga la vista este dictamen de protección, perdón, de protección, si es viable esa realidad. Yo también no estoy de acuerdo, digo, si vamos a ser parejos hay que hacerlo con todos, porque el que presentaron ustedes no se está aprobando o que no tiene el dictamen, yo creo que tendría que ser igual también este. Bueno, yo recuerdo que sí nos contestaron, precisamente por eso lo estamos aprobando, si no lo tuviéramos pues definitivamente no, ¿verdad? Tenemos lo de Iván, tenemos el plano, lo de Catastro, el valor de Catastro, el levantamiento y las memorias, que es lo que se hacía falta en el otro, la petición. El expediente del juzgado donde la nombran a la persona que comparece como albacén. Ahí está, el de Celia Gauna que es el de... El levantamiento se lo mandaron a ella y ella nos lo remite a nosotros, ¿sí? Bueno, entonces si les parece lo podemos bajar, igual de la misma manera. Que el otro y hasta que no esté integrado con las observaciones de planeación, si la tenemos y por alguna cuestión a los compañeros se les traspapeló, se lo hacemos llegar. Pero sí tenemos la, este, recuerdo que sí tenemos la respuesta. Pero igual lo podemos bajar, ¿ok? Entonces el punto se retira. Continuamos con el orden del día. Es el proyecto de dictamen de turno comisión número 782 de la sesión ordinaria del ayuntamiento del 27 de julio del año 2023, que tiene por objeto celebrar el convenio de colaboración respecto del río, propiedad municipal, ubicado en la calle Pasionaria en la colonia Alameda de Salatita, con una superficie de 971.80 metros cuadrados, donde se pretende realizar actividades de beneficio de la comunidad por una asociación religiosa. De la misma manera, este, la iniciativa se les hizo llegar. Y queda abierto si quieren hacer algún comentario. Bueno, igual mi voto será en contra, manifestándolo en ese trabajo, y de mis razones, la advertiré el día de la sesión de votación. Bien, se opone a su aprobación. Compañeros, que esté por la afirmativa, lo hagan manifestándolo, levantando su mano. Yo más tengo, no gasto. Bueno, pues aprobado, con un voto en contra. Una abstención y otra en contra. Yo más tengo. Yo no me digo, yo ya tengo. Continuemos con el orden del día. Este proyecto dictado en el tema de la comisión número 853 de la Asociación Ordinaria de Ayuntamiento de Derecha XXI de septiembre del año 2003, que tiene por objeto atender la solicitud de la Asociación de los Banaderos y Productores Cátricos de Nuala, Jalisco, quienes solicitan si inicia el proceso de asignación directa de la Concesión Pública de Servicios de Rastro de Vicente. Esta iniciativa fue presentada por el síndico. Y se les hizo llegar a sus correos. Si tienen alguna observación que realizar, lo pueden manifestar. Bien, siendo así, les solicito de manera económica, si es de aprobarse, levanten su mano. Aprobado. Continuamos con el orden del día. Este proyecto dictado en el tema de la comisión número 955 de la Asociación Ordinaria de Ayuntamiento de Derecha XXI de septiembre del año 2003, que tiene por objeto la propuesta de creación y operación de uso postal de programas de becas para los programas de educación básica, que consiste en una ayuda económica de un solo de 500 pesos. Si tienen a bien aprobar la iniciativa como fue circulada, lo manifieste levantando su mano. Aprobado. Continuamos con el orden del día. Este proyecto dictado en el turno, comisión número 962, de la Asociación Ordinaria de Ayuntamiento de Ficha 14 de diciembre del año 2003, que tiene por objeto se autoriza la desincorporación del término público y la consecuente baja del inventario municipal de cuatro vehículos propiedades municipales, que tiene por objeto la propuesta de creación infantil municipal para los hospitales. Igual, esta iniciativa fue circulada a sus correos. ¿Quieren hacer alguna manifestación al respecto? No. Muy buena. Les pregunto si es de aprobarse. Lo manifieste levantando su mano. Aprobado. Continuamos con el orden del día. El siguiente proyecto dictado en el turno, comisión número 1023, en la sesión ordinaria de Ayuntamiento de Ficha 14 de diciembre del año 2004, que tiene por objeto determinar la procedencia en la propuesta de desincorporación del término público y la consecuente baja del inventario municipal de los otros artículos y tipos de oficina y de computo que han quedado obsoletos en virtud de su estado de la ciudad. Bien, es una iniciativa presentada por la de la voz. Por los tiempos ya no estamos en condiciones de poder desincorporar bienes del Ayuntamiento. Y por lo tanto les pregunto si es de aprobarse. ¿Cómo fue circulada la iniciativa? Lo manifiesten de manera económica levantando su mano. Aprobado. Continuamos con el orden del día. ¿Y qué punto de orden del día son los asuntos generales? Bien, en los asuntos generales, les comento que nos hicieron llegar el oficio 1927 del 2024 por la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano, donde nos piden llevar a cabo la solicitud de la modificación de la plantilla de personal única y exclusivamente en el sentido del incremento salarial que se le dio a los trabajadores sindicalizados por los 550 pesos y poder estar ajustados para efectos de auditoría superior. Entonces, este tema lo vamos a escribir como un tema de una iniciativa con dispensa de trámite en la próxima sesión y es de darles a conocer el antecedente que nos hicieron llegar. Nada más es para su conocimiento. ¿Bien? ¿Algún acento, Mario, que quieran tratar, compañeros? Bien, continuamos con... ¿Cuándo van a iniciar las mesas para lo de la ley de ingresos? ¿Se turnan la próxima sesión de ayuntamiento? ¿No, en esta? ¿En esta que sigue? ¿En este...? ¿En la próxima semana? La próxima semana. Ya se va a pasar. O sea, ya nos hicieron llegar el oficio de tesorería con el que se va a dar cuenta para que sea turnada la Comisión de Hacienda y iniciar con las mesas de trabajo. Pedirle a los demás compañeros que quien quiera sumarse a las mesas de trabajo lo puede hacer. No obstante, vamos a girar oficios como lo hemos hecho en cada año de administración para que todos estén enterados de cómo viene el anteproyecto y si hay propuestas, podamos trabajarlas en conjunto. ¿Bien? ¿Algún otro comentario o observación? Bien, continuamos con el orden del día, por favor. Sí, señor. A mí te diría yo de la próxima sesión y cierro de la presentación de las mesas de trabajo. Para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en el orden del día y de no tener inconvenientes, se deja abierta la citada para la próxima reunión. Y no habiendo más asuntos que tratar, damos por concluida la sesión de trabajo, siendo las 11 horas con 45 minutos del día viernes 19 de julio del año 2024. Es tanto. Gracias por su presencia, compañeros. Que tengan buen día. Excelente.